Muy buenas tardes tengan todos ustedes, pues ya llegamos, déjenme sacarme el chicle porque de por sí no hablo bien ni loco en chicle, pues es mala educación. Ya estamos aquí como todos los sábados en Lega Representaciones, Mercado Juárez y... ¿qué? Masajes, dije mensajes, masajes terapéuticos. Y pues gracias a toda la gente bonita que ya se dispone a escuchar la gran música de... ¿de quién? Pues de los montañeses, también de los rancheritos, de Kiko Montal, de... en fin, de los astros de China. Hola, antes de... quiero mandar un saludo bien matón, bien matón para el señor Pascual Hernández y Victorio Hernández, que nos escuchan allá en los frenos en Apodaca, no, han de ser mis vecinos. Vimos, vimos brincando la avenida allá, ahí es la Fome 4. Saludos a don Pascual Hernández y Victorio Hernández. Y pues este... nos vamos, nos vamos con la música de una vez, de una vez, porque tenemos mucha música, mucha música para todos ustedes. ¿Vienen montañeses? ¡Ay! Luis Antonio, no está Luis Antonio. Vamos a ver dónde anda Luis Antonio y a ver qué nos preparó esta tarde. ¡Vámonos! Un de los recuerdos de la autoría del señor Francisco Cobos, este Foxtrot, muchachita encantadora.